Nos encontramos en esta mañana aquí con Luciana, con Andrea y con Cote, que están en pleno movimiento, con mucha actividad, muchas chicas que lo están acompañando en el Club Náutico. Queremos que nos cuenten un poco sobre este torneo, si es un torneo local, zonal, si es la primera vez que hacen este tipo de encuentros. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bueno, este es el segundo encuentro que organizamos acá en Salto, convocando a ciudades de la zona, como Pergamino, Rojas, Arrecifes, Valgorita y Junín. Y bueno, la verdad que en esta oportunidad tuvimos más convocatoria y creemos que, bueno, y esperemos que también empiece a crecer edición tras edición. Bueno, vemos esto también, que están aprovechando el espacio de Club Náutico que está, las de las canchas están muy bien. Bueno, ustedes lo van a decir mejor, que son las que juegan. Sí, la verdad que se pone mucho esfuerzo en mantener las canchas. Es un trabajo de día a día y hora a hora, que, bueno, son los chicos encargados. Así que nada, todos le ponemos mucho trabajo al club, a las canchas sobre todo, y a la parte del tenis para que salga todo de la mejor manera posible. ¿Esto es, más bien, los juegos son competitivos, participativos, ambos? Recreativos. O sea, es pura recreación, para pasar un día a puro tenis, un fin de semana a puro tenis, nada más. Para las que estén interesadas y estén escuchando, por ejemplo, todavía hay tiempo de poder, no sé, inscribirse, supongo, o acercarse al club y ser parte de este juego. ¿Esto lo van a volver a repetir cuándo? En realidad, pensamos hacer una vez por mes, más o menos, no sé, el invierno a veces complica las condiciones, porque aparte convocamos a la familia. Es bien familiar, venimos con los chicos, vas a ver chicos jugando por todos lados. Así que tratamos de disfrutar todo el club. Las mujeres atraemos a la familia. Así que, bueno, esa es la idea. Y sí, puede venir cualquiera. Y las que nunca agarraron la raqueta pueden arrancar y en menos de seis meses pueden estar jugando si le ponen mucha garra, ¿no? De voluntad. De voluntad, sobre todo. Las invitamos a todas las que tengan ganas de participar en el deporte. Principalmente yo empecé hace dos años. Hicimos un grupo divino. La verdad que estamos contentas con eso. Y como dice ella, traemos la familia. No venimos solas. Entonces está bueno que se sumen. Es interesantísimo esto, porque además hacen esto, ¿no? De sociabilizar, que también es un poco lo que nos saca de la rutina. Es justo fin de semana, días lindos que está haciendo. Es para disfrutar totalmente. Sí, sí. Y aprovechar también el club que tiene, además de canchas, bueno, en verano lo que es la pileta, están las canchas de volei, las parrillas, hay hornos de barro también. Entonces hoy la verdad que tenemos un club súper completo para que se puedan hacer muchas actividades y las canchas de fútbol, por supuesto, que están buenísimas. Así que hay de todo para hacer. Perfecto. Bueno, quiero que me digan, por ejemplo, si tienen que invitar a la comunidad que se quiere agregar, que se quiere sumar a este deporte. ¿Con quién se tiene que contactar? ¿Tienen redes sociales? ¿Y qué lo hacen? ¿Los sábados solamente? ¿Una vez por mes? Bueno, como bien decía ella. Bueno, cuéntanos un poquito más. Tenemos redes sociales, un Instagram que es tenis.salto. Después, durante la semana, hay movimiento todo el tiempo. Están los profesores encargados de dar clases y después armamos grupos de entrenamiento. Pero es un entrenamiento recreativo, ¿sí? Es todo muy recreativo. ¿Y qué más? Bueno, el que se quiera acercar lo puede hacer viniendo al club. Incluso hoy va a estar todo el día abocado al torneo. Bueno, mañana, si el tiempo nos acompaña también, ya si alguien se quiere inscribir para este torneo, está cerrado porque ya hay un tema de horarios y organización. Pero para el siguiente que quieran, lo pueden hacer acercándose al club, a través de las redes sociales, generar un contacto y ahí vamos como pasando información de los próximos torneos que organizaremos e incluso los que se hagan también en la zona, en otras ciudades, para poder ir en grupo, que es también una oportunidad linda para conocer gente y empezar a jugar con otras personas que, nada, distintos juegos, bueno, lo que lleva a enfrentarse a personas, a parejas nuevas. Ok, perfecto. Bueno, chicas, la verdad que felicitaciones por esto que han logrado. Y bueno, ojalá que eso no se termine, que pase el invierno, pero que sigan, que continúen, porque esto hace muy bien estar juntos, hacer equipos, sociabilizar, como siempre decimos, es lo más importante. Y bueno, disfrutar del deporte que también está bien. Chicas, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes.